El Consejo Político leyó la comunicación, evaluó los argumentos del compañero Víctor Suárez y la decisión que ha tomado es solicitarle al compañero Víctor Díaz que reconciliere sus recursos. En definitiva, el Consejo Político no le acepta la renuncia al compañero Víctor Suárez y le solicita encarecidamente que se integre de nuevo a su partido, que se integre de nuevo a su bloque. El compañero Víctor Suárez ha sido un militante de muchos años en la fila de este partido. Ha sido un batallador, un luchador por las causas de nuestra organización, tanto en Santiago como en el Congreso de la República. Y en reconocimiento al trabajo que ha hecho el compañero Víctor Suárez dentro de nuestra organización, al previsto del país, nosotros le hemos solicitado reconciliere su renuncia y en atención a eso hemos rechazado las cartas que él nos ha presentado. En nada inclusive de que él pueda explicarle al Comité Político en su totalidad la situación que lo llevó a él a presentar esta comunicación, lo estamos invitando para que en la próxima reunión del Comité Político que se va a celebrar el domingo 27, el compañero Víctor Suárez tenga la oportunidad de conversar con los compañeros del Comité Político y darles una explicación de el porqué presentó esta comunicación que nosotros esperamos en el día de hoy en la Argentina. Dicho, compañero, le agradecemos su presencia y le estoy, por ejemplo, notificando el interés de todos los miembros del Comité Político. Estoy incluyendo al compañero presidente Canelo Medina de que usted se reintegre plenamente a la vida partidaria, de que haga el papel que ha venido haciendo de forma militante el partido, en la provincia de Santiago, y que lo mismo haga en el Congreso de la República. Gracias, presidente. Y hermano Valdó. Bueno, para mí es un placer. Yo me estaba sintiendo como esperanza, estaba en la mercadería. Sin embargo, mi único partido, que no quiero parar, que nunca ha pasado por mi carrera de esta clima en el partido, sino que algunos sucesos, quizás el calor de discusiones de algunos temas en el momento, me llevó primero a subir, a pegar, a construir, lo cual es placer, finalmente, porque era una otra comunicación normal a usted, 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 a usted. Pero quiero, primero, pedir disculpas por el interés de los que nos han creado, por el momento, del calor, que evidentemente que como un líder del partido, como militante del partido de la liberación militar, sabemos cómo procede el partido, pero también hay casos de su mayor, el caso, que yo creo que, que él podría servir como un impulso, de discusión, de un gobierno congreso, lo medía, y que este mensaje de humildad que vivía el comité político, que vivía el presidente de la república, que esto es la república, la denomínica, que es, lo que estamos dando a mí, creo que se va a reflejar, en el sentido de la base del partido, que va a dar dinero, de que la intención del PNB, de su máxima cultura, es que no se vaya, ningún compañero adiós, que se mantenga aquí, en su casa, que pueda saber, que esté la puerta abierta, quiero agradecer, de verdad, yo me he sentido, que ha valido la pena, el tiempo, el 24 años, que ha valido el partido, porque sentí, en mi teléfono, de todos los libros, del público político, y de la vicepresidenta, de los tribunales, de todos mis amigos, y de todos mis amigos, y de todos los diputados, de los senadores, y de llamar, entonces, cuando, y su pasaje hasta mí, cuando se, ha ido, se ha descargado, la oiga, o contra el medio, y con la razón de ser, lo importante es saber, que no tiene la fama, evidentemente que yo acepto la comunicación de la profesora Rebunda en el 2017 de este mes. Me voy a Santiago de Instra aquí, por las palabras que tiene dicho y por la gente aquí, el nombre del AVE y del Servicio de Español. Trabajo Medina y cuenten que Víctor Suárez estará fechando la batalla y trabajando aquí en tarde y noche para que el BGD vuelva a partir del gobierno activado que está en el gobierno para transformar o seguir transformando la República Dominicana. Debo reiterar que es culpa, que ha causado un malestar, pero fue algo arrastrado de varias situaciones que pasa a ser mal, pero nunca con el interés de dañar la imagen de esta institución que es injusticia. Debo tener la carta al final, como se muestra el partido de la Federación Dominicana, al cual es el único que me pertenece, y espero ser el único partido de la Federación Dominicana. De acuerdo, ¿se le va a dar participación que formó los reclames que usted hizo inicialmente? Están acordados de esa parte de los trabajos que se van a realizar, ¿verdad? Yo creo que tampoco se debe ver, quizás, que no se sienta bien en este momento de ser tratado de participación. Yo no aspiré a la Comisión, yo no, porque yo no empiezo a la Comisión. Yo creo que ha habido algún ensayamiento de los trabajadores de la República Dominicana. Yo creo que no estar en Comisión del Congreso. Yo estaré trabajando como un militar tema donde me necesite el partido. Yo creo que usted es la responsabilidad como un dictado más votado de Santiago en mi condición. Ahora, en el segundo momento, que decidimos la noticia por los medios, de que lo indiquemos, de que sigamos trabajando aquí, de que empecemos a sumarnos a la decisión del Comité Político y del Departamento de la Comisión de que trabajan al darme a describir nuevos simpatizantes, a tratar de que la mayoría se mantenga con nosotros, a limpiar el padronco con muchas muertes, luego salir de fuera. ¿En torno al pronunciamiento del expresidente Medina, que en cierta forma responsabiliza las bases del PDD, de la Legota, del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuál es su posición ahora que usted ha aceptado mantenerse en el PDD? El presidente Medina hizo un análisis, porque muchos de nosotros de la base tienen que el Comité Político falló, sin embargo, lo que el presidente Medina dijo, fallamos todos. Yo hago un amigo, fallé, falló el Comité Político, falló el presidente intermédico, fallaron el Comité del Comité de la Base, fallamos algunos invitados, fallamos el senador, lo que también es fácil, es como la pelota, cuando se pierde, se ha notificado el que por quien se perdió, cuando no se gana de una vez que por quien se ganó. Es decir, ese Comité Político, como dijo el presidente, los años no hablo, 16 años en el gobierno, menos que desde el 12.4. que tiene que haber cambios, bueno, como perdimos en el 2000, y el gobierno inmune, sino que el Congreso, el profesor Juan Bosch, aperturamos el partido y ganamos durante 16 años, ahora este Congreso, de verdad, una otra sangre nueva, como dijo el compañero, relanzar el partido, ver lo que ha estado mal, mejorarlo, y no lo iré, te felicito el Comité Político por la tortura. Yo de verdad que me sorprendí cuando me he llamado, porque nunca pensé, yo nunca he visto que, de todo lo que se han ido, que he llamado a nadie, que me llamaran, que no me lo aceptaron, de verdad que me hacen comprometer más con mi partido, con el liderazgo del presidente Medellín, que ha sido sumamente humilde, pero también tematrizar en el segundo presidente Medellín, que no lo comentó. Finalmente, Ingeniero, ya que no ha sido el único, el Diputado Suárez, que ha dicho que no hay participación al interno del PLD, me gustaría saber qué decisiones van a tomar ustedes en torno a lo que pudieran hacer, los trabajos que realicen en adelante. No, mire, la disposición que hay en el Comité Político, ustedes han quitado una etapa preparatórica, la celebración del Congreso, pero a nivel del Comité Político, de todos los miembros del Comité Político, la disposición que hay en el que este sea un Congreso democrático y participativo, de manera que está más transparente, de manera que todos los militantes del Partido de la Liberación Mexicana tienen que prepararse para participar de manera activa en la celebración de este Congreso, que esperamos que, sin lugar a dudas, conduzca a la renovación del Partido de la Liberación Mexicana. A eso les aspiramos nosotros.